¡Azla! ¡Ahora va a salir, Barca! ¡Azla! ¡Ahora va a salir, güey! ¡Ahora va a salir! ¡No la voy a hacer! ¡Azla! 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 ¡Si sale, me rapo, güey! ¡Si sale, me rapo, hermano! Ok, entonces, ¿quién va a empezar? ¡Ahí está! ¿Por qué estamos hablando de la frente de Roberto? ¿Qué pedo, Roberto? ¿Qué pedo con Roberto? ¿Por qué Barca se ve extra blanco? ¡Paren! Verga, ¿dónde está mi cámara? ¡Ah, ya! ¿Qué pedo con Roberto? Listo, ya podemos apostar. Hicimos todo. No, falta de talento, falta de talento. ¡Vas, Barca, te llené nuestro talento! ¡Ah, va! ¡Mi talento! ¡Eh, eh! ¡Oh! ¡Oh, la virga! ¡Oh, la virga! ¡No, no! Estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera. Les presentamos esos cuatro temporados. Así es, tenemos nuevas ideas. ¡Ese es el nuevo saludo! No, 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 pero Barca y yo lo hacemos así. Y lo hago así, y lo hago así, y lo hago así. Oye, pero el rostro no quedó la primera que dijo Barca. Es una situación económica normal. Mientras tanto, ¿dónde vive Barca? Los Ángeles, en una casota. O sea... ¡No, aparte viven en una cancha de básquetbol! ¡Viven en una cancha de básquetbol! ¡Eres el Pablo Escolar! ¡Eres el Pablo Escolar! ¡No me hables así! ¡Pablo Escolar! ¡No mames! ¡Es el niño de Up! ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas de Russell? Así dice ahora. ¿Te sentiste viejo? Listo. ¿Ya la ven, amigos? A ver, entonces, Vicky, esto… Sí, esto básicamente es llegar a 21. Las J y todas las letras son 10, ¿verdad? Excepto la A. La A puede ser un 1 o un 11, dependiendo tú de lo que necesites. Y aquí lo único que tienes que hacer es ganarle a la casa. Dale, dale, dale. Le voy a meter 40 y 40. ¡Eh! ¡As, as, as! ¡Cuidado! ¡Esa máquina está dañada, eh! ¡Oh, 19! Está bien, recuperaste tu opuesta. No, pero recuperé… Vamos a la ruleta, vamos a la ruleta. Mira, aquí tú puedes apostarle a un número en específico o le puedes apostar a, por ejemplo, una sección, que son todas estas letras. Rojo par, rojo par. Juan, dile… ¡Uy! ¡Ay! Ni rojo ni par, ni rojo. Verga, ni rojo ni par. Viene saladísimo. ¡Eh! Negro y par. Bien, viene en 70. ¿Y gané? Bien, 140. Ok. ¡Métela ya de 10 mil! Es que ya perdiste 500 pesos, man. No sé qué estás celebrando. No, hermano. ¿Esta qué es? 500 perritas. Sí, 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 sí. Vamos recio, vamos recio. Así es la zorra, así es la zorra. Es el mismo, pero varias manos. 21, no es cierto, güey. Es neta. Se extingó a toda la mesa. Verde. ¡Gracias! ¡No, madre! ¡Mierda, no mames! ¡No mames! ¡Ya le extingó 2500 pesos! Estos son normales avisos. ¡Qué felicidad! ¡Ya, güey! ¡Vate, mamá! Bueno, recupere. No me jodas. No me jodas. Vas, Juan. Eh, Juan lleva mil, eh. ¿Cómo va con todo? ¡Hijo de puta! Sí se lo trago completo. También, Juan. Eh, Roberto, la tuya es la tercera tercia, amigo. La tuya es la tercera tercia. ¿Esa es la tuya? Esa es la tuya. Me voy a meter los 5 pesos que me quedan también. ¿Qué hice? Roberto, ya perdiste 5000 pesos. Verga, Roberto. Una disculpa, hermano, eh. No pasa nada, Roberto. Ya acabó, Roberto. Acabó el 10. Escúchame, 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 escúchame. Corre. 100 en la tercera tercia. 100, 100, 100, 100. Y un 9, un 9. Cómprate un 9, cómprate un 9. Cómprate un 9 rápido, un 9 rápido. Ahí está. Va, va, va. Pues siéntame. Uy, si te sale 9. Si te sale 9, güey. Te cagas, te cagas. Bueno. Verga. Barca, barca. Métele mil a una tercia. Métele mil a una tercia. Es ahora, es ahora. 500. ¡Mil a una tercia, rápido! ¡Ah, ah! ¿Qué dices? ¿Le pasas? No, le pasas rápida al 16 y el 19. No, ¿qué dices? Llega a tocar el 16 y el 19 en el cuero, loco. De buen pedo. De buen pedo. ¡Oh, oh! ¡No mames! No mames, 18, güey, 10. ¿Y aquí qué pasa o qué? ¿Gané algo? ¿Ganaste de la tercia, sí? ¡Gané 6! ¡Oh! ¡La perda! ¡Gano de la tercia! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! Métele un kata otra vez a otra cosa. Métele, métele un kata, algo más. 2k, 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 2k. Verga, estás loco. Ya, métele todo. A la columna, a la columna. Si gano, son otros 6k. Verga, Barca. A la columna. Esta columna chata está tocando mucho. Y Barca sí trae suerte hoy, ¿eh? 21. ¡Oh! ¡21, hijo de puta! ¡No me la columna! ¡Hijo de puta! Creo que están 12, creo que están 12. ¡Ya metí el nuevo! ¡Oh! ¡A la verga! Es por 6. ¡Tengo 100.000, Barca, Barca! 2k, 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 2k. ¿Dónde? Tercera tercia, tercera tercia. Loco, me llego a meter otra columna loco y el casino lo dejo en bancarrota. Es que no creo, Barca. Es que no, no. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ay, no mames, güey! ¡A nada, güey! Verga, güey. Barca, tercera tercia, 2k, tercera tercia, 2k, tercera tercia, 2k. 2k, 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 2k. ¡Ay, porque les hago caso! ¡Porque les hago caso! ¡No, Barca! ¡No nos hagas caso! O sea... ¡Haz lo opuesto que te digamos, pero ya no! ¡Es muy tarde! ¡No! ¡5, no! ¡No! ¡No! Barca, metíle 900 a la última tercia. 900 a la última tercia. 900 a la última tercia. Mira, hay 50 a... A Siena. A esos cuatro números. ¡Che, apuéstalo, pendejo! ¡Ey, hay que hacer una apuesta de esos cuatro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eres lucha de las veces! ¡A huevo! ¡Ay, ya, Lack, cojando un número a cada quien! ¿Yo 9? ¡Va! ¡Va, va, va, va! 5. Eh, 19. 5, 19. Y yo... ¡Ah! ¿Dónde dejó? Eh, 24. ¡Y no vas por mis huevos a esta columna! ¡Oh, el dios! ¡Oh, te salió, te salió la columna! ¡Te salió la columna! ¡Te salió la columna! ¡Tos cinco es otro loco! ¡Ah, no, virga! ¡Ya, retírate! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Salte, salte, salte! ¡Hay que irse ganando y a perderlo todo en el blackjack! ¡No, no, no, blackjack no! ¡Vete al que decía de lo del spinny o que el perga! Ok, yo tenía una estrategia para esta. ¡Ándale, ándale! ¡Eso, mijo! ¡Eso, mijo! ¡Eso, mijo! ¡Uno, veinte, cuarenta! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno! ¡Uno! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es una pendejada eso, eh! Va, Juan. ¿Qué ves en el futuro? ¿Qué ves en el futuro, Juan? A ver. ¿Y qué estás viendo justo ahora, hermano? Un dos. Ok, un dos. Pero métele sabroso, Barca. ¡Métele bien! ¡No seas, güey! Creo que era un uno. Acabó de verme en la forma. ¡Ay! Acabó de verme en la forma. ¡Mirante, pendejo! No, ni va a llegar al dos. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames! ¡Mete a la verga! ¡Está arregladísimo! ¡Arregladísimo, boludo! Vengan a su madre. Yo voy a lo que les sé, güey. 500 tercera tercia. 500 tercera tercia. Eh... 6. Pues llega a tocar un 6. Yo ya desaparezco, loco. 6. 6. 6. 6 rojo. Ya vi el 6. Es negro. Es negro. Es negro. Es negro. Es negro. No existe el 6 rojo. ¡Oh! ¡No! 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 Te mamaste. Te mamaste, eh. Deja de perder dinero, idiota. Mira quién habla. El que acaba de perder 5,000 pesos. A huevo. Yo también los perdí. ¡Hala, mire! ¡Este pendejo! ¡6K! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya vete, Barca! ¡Vas ganando por un chingo, hermano! Barca, barca, apuéstale 10 baros a cada número 10 baros a cada número Me late, me late, me late Dale, dale ¡Dos, cinco segundos! ¡Dos, cinco segundos! Y va a salir tercera tercia Va a salir Va a salir 36 ¡22! ¡Eh, así salió! ¡A huevo, bien, bien! ¡Eh, 360! ¡No sé cuánto ganaste! Aposté 360, gané 360 ¡Ah, huevo! Dale 3K mínimo en lo que tú creas, Barca ¡3K! Si ganas, te retiras, ¿ok? Escúchame bien Si ganas, te retiras Si no, apuestas todo lo que te queda Del 3 al 24 ¡Sí, 6 al 24! ¡El 3, ese pendejo! ¡3! ¡Ya, Barca, ya estuvo, ya estuvo, ya retiras! ¡Ya estuvo, ya estuvo bien, ya estuvo bien! ¡Ya estuvo bien, ya estuvo bien, ya estuvo bien! ¡Hazla! 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 ¡ ¡No mames! 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 ¡Ya, Barca, es tu suerte del año! ¡Ya! ¡Retírate! ¡Ya le metí otro! ¡Le metiste otro K, pendejo! ¡Ya! ¡Mételo 16 mil a la tercera casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, la verga, te mamaste! ¡Dale, Barca, lo que tú confíes, dale! ¡Dale, usa la ficha! ¡Usa la ficha! ¡No, usa la ficha de 10K! ¡Usa la ficha de 10K! ¡Úsala! 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 ¡No, no, no, no! ¡¿Qué es eso?! ¡Úsala! ¡Úsala! ¡PORQUE qué les hago caso! ¡No, mame! ¡No, mame! ¡No, mame! ¡PORQUE les hago caso! ¡BARCA! ¡No, no, no! Esta es la buena ¿Qué hiciste? ¡No! ¿Qué hiciste? Barca Barca ha visto todo Barca ha visto todo Última tercia Última tercia Última tercia ¡Ah, la verga! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esta no es la buena, ¿eh? Bueno, chavales Última tercia Última tercia Última tercia Última tercia Última tercia Realmente no lo hagan Estuvo muy padre Pero no, no me copien Sí, muy malas decisiones Bastante malas Muy ¡Ah! ¡Belga! ¡Belga! ¡No me ves! ¡E me cero, loco! ¡Diez CA, primera tercia! ¡Diez CA, primera tercia! ¡Diez CA, primera tercia! ¡No, no! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, ya, no quiero jugar! ¡No, loco, no! ¡No, no! Eche 10k, eche 10k, eche 10k 1 al 12, 1 al 12, 1 al 12 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, loco! ¡Loco, ya vete! ¡Ya salte! ¡Ya vete, loco! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, güey, ya! ¡40 mil pesos, loco! ¡4 mil baros! ¡40 mil baros! ¡4 mil baros! ¡1 en el culo que tengo! ¡5 mil, loco! ¡5 mil para todos con los consejos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, 4 mil negocios! ¡Esos que eran 4! ¡A la verga! ¡No mames, güey! ¡A la verga! Y por eso es que la gente se hace adicta a las apuestas, ¿ya vieron? ¡Sí, exacto, exacto! ¡Sí, sí! A ver, sí, mensaje importante, si son mayores de edad no apuesten y... ¡No, al contrario! ¡No, al contrario! Si eres mayor de edad, lo que tú quieras con tu puto dinero, si eres menor de edad no apuesten. ¡No, no, no! No, espérate, no cagamos dinero, no nos sobra dinero, pero si les sobra un poquito y lo quieren divertirse, apostarse, lo pueden hacer. Pero que les sobre, que no les vayas a usar para otra cosa ni nada. Entiendan que las apuestas es un dinero que en cuanto lo pierdes, en cuanto lo apuestas, ya es dinero perdido, no importa si ganas o pierdas. Pero ese güey se llevó 2 mil dólares. No, sí, pero esto es todo contenido, o sea, la neta. Es contenido, sí, espero entender eso, es responsabilidad ante todo, espero que entiendan eso. Esto fuera de stream ni a matras, lo siguen. Es como si acabáramos de coger, todos estamos... Oye, fuera de pedo. ¿Sabían que por eso es tan adictivo, o sea, el apostar? ¿Quieres una cigarra? ¿Estuvo rico? ¿Te gustó? Es que me siento entrecansado, pero muy satisfecho. Pero no me interesa. Creo que debemos empezar a ver a otras personas. No me interesa. No me interesa. No me interesa. Gracias por ver el video.